Y hola a todos amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video para estrenar Bueno pues amigos, la cuestión es de que hace tiempo que no hacía ese tipo de videos Pero bueno, la cuestión es de que resulta, pasa y acontece Que el día de hoy me estoy yendo de viaje, aquí ya tengo mi mochila y la paleta que está afuera Pero en esta ocasión, pues es la primera vez que mi madre está viajando Bueno, estoy yendo con mi madre, pero es la primera vez que ella va a ir conmigo Pero en avión, ya es su primera vez en su viaje en Ayol Así que en esta ocasión voy a grabar su reacción, como es la idea para ella Como su percepción, así que vamos a ver que lo que nos tiene preparada en esta aventura Es el primer viaje en avión de mi madre, así que comencemos Y bueno amigos, la cuestión es que ya llegamos al aeropuerto Ahí está la maletota, bueno la maletota, ya está el equipaje de ella Y el mío, y pues ahí está mi mamá de nuevo Bueno, la primera vez que vas a viajar en avión, ya no es la primera vez que venís al aeropuerto Pero es la primera vez que vas a ir en avión ¿Qué tenés en la mente? Nos vamos a ir, salimos en más o menos una hora y media Y ella está ahí Bueno, vámonos adentro a hacer marcar esto ¡Vamos! Bueno, ya entramos, nos vamos a ir en esta ocasión en Amazonas Ahí está Vámonos, 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 vámonos Bueno, ya tenemos los boletitos, ahí está Ahí están, ahí están los boletitos Estamos esperando unas 40 minutos más Vamos a ver qué es lo que pasa ¿Tenés plata ahí? Sí ¿Tenés plata para viajar? Vos eres el gastronómico que me está invitando ¿Y con qué estás yendo, vos? Con mi cara Con mi piel Y bueno, la cuestión es de que me acuerdo que ya en el año 2020 teníamos que viajar Mi madre nunca viajaba en avión, mi papá tampoco Y no se pudo porque obviamente vino la pandemia, vino la cuarentena Y en este caso, pues, mi papá falleció Mi papá falleció en el 2020 de septiembre Y pues, dije, ya la tengo, igual traté de aprovechar el tiempo con ella, con mi mamá Obviamente con mi papá lo hice en su momento Y pues, ah, ya que hay la chance, dije, quiero tener esta experiencia Bueno, quiero que ella tenga esta experiencia Ya que en aquel entonces no se pudo con mi papá Así que, bueno Y ahorita ya estamos por abordar Ahí está, ya estamos por abordar Ahí está, ahí está Y pues, nada Nos vamos, nos vamos, nos vamos Ah, y bueno, también el destino que vamos a ir Es la primera vez de mi madre en este lugar Y pues, van a venir una serie de videitos ya Con ella Y ya lo van a ver, ya lo van a ver Bueno, ya estamos por entrar Ya estamos por entrar Así que Ahí está Vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, ya pasamos filtro de seguridad ya No llevas nada peligroso Vamos a ir a la puerta 4 que es nuestra puerta De abordaje Así que Vámonos Estamos esperando Estamos por abordar Ahí está Vamos a la paz A la paz Ahí está A punto de abordar avión Tu primera vez en avión Sí Por primera vez Pero con Con qué Con 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 Ahí está Abordando Vamos Gracias por seguir Esta es la flota 20 Cabalita en la ala del avión Estás nervioso ¿No? No No Entonces Se comienza a mover La maldita De la puerta De la aeronave Ha sido cerrada A partir de este momento Todo artefacto electrónico Y aquí Si es necesaria Una evacuación Deje todos los artículos De Vista De Te Vamos a llegar A la guardia Mira la dirección De Para subirse a este aeronave fuerte Estamos listos para el despegue Amazona Tan lejos Como quieras Ya despegamos Bueno Ya estamos Ya estamos Al despegue Seguimos todavía En subida Vamos a ir Porque Estamos escapando Del frío Hace mucho frío Que tal la ves Las nubes Te veo Que tal lo veo Las nubes Es emocionante Dígame Ya Que tal lo ves Ahora Es como Una De la arena Del río Después que lo mirabas Mirabas Las nubes Arriba Ahora lo estás viendo Abajo De Aja Bien 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 Que tal la flota ¿Es leito o no es leito? No es No es O es micro Creo Mirá De 400 km Parece que hay micro De De Carcer antigua Caral O trans Caral Parece ¿Qué has sentido Cuando has despegado? ¿No te has sentido Algo ¿Alguna presión Cuando subía? ¿Cuando estaba ahí? ¿Está ahorita? Si me sentí ¿Alguna presión No es lo que estaba haciendo? No No El único Un poquito Me da este Cuando se dio la vuelta Y no me hace nada No me hace nada Porque se echa de más Y no me va a caer No me hace nada Y no me hace nada ¿Pero estás ¿Covieto o pequeño? Vale ¿Alguna hora? ¿Alguna ¿Alguna? ¿Alguna dos? 50 minutos Vamos a estar en los pasos Por ahí 50 minutos ¿Cuántos minutos Estamos ahí Ya 10 minutos ¿De acuerdo? Nada Ahí Ahí Hay Y ¿Qué Uno experimento ¿Qué sindicato 镭 No hay un coche Ya estamos en coche No hay un coche ¿Aquí quieren verme? Máramelo más quinto Claro por favor En la esquina En la Laguna En la Laguna Una botella para ver Pepsi me decía ¿En el 6? En el 6 me deja más quinto En la Laguna En la Laguna La Laguna hace unos 10 minutos Mirad Lo que veo abajo La montaña Un coche que se encuentra Por allá abajo También me guardan Algunas que se encuentran Todos Ahora una vuelta más Me va a ver problemas Es el día con ese irón ¿Qué es el día con ese irón? ¿Qué es el día con ese irón? Me sale más justo a mí No, no es más justo No, no se puede No, no se puede No, no se puede Bueno, ya veamos ¿Qué tal? todo tranquilo que tal te parece llegamos en una hora a La Paz gracias a Dios estamos aquí en La Paz llegamos sin ninguna novedad para que sea una experiencia más en la vida bueno amigos ya llegamos a La Paz ya estamos en La Paz que tal el viajecito, todo bien? tranquilo? bien, bien, tranquilo que tal la experiencia? en una hora me he llevado a La Paz son 18 horas más o menos 18 horas a ver, ahorita vamos a recoger nuestro equipaje y pues a seguir con la aventura que se viene aquí en La Paz aquí está nuestra maleta y Matanga dijo la changa ahí está tu primera vez en La Paz primera vez en La Paz y la tierra de La Paz a disfrutar La Paz entonces gracias y bueno amigos con esto concluimos el video de hoy espero que este video les haya gustado ya les dije la experiencia nuevas aventuras nuevos viajes un viajecito que se viene aquí en La Paz mi madre en esta ocasión vamos a explorar y experimentar La Paz así que van a venir nuevos videitos así que nos vemos en este en nuestra nueva aventura en la ciudad ¿de dónde? ¿en dónde estamos? acá la Paz chau 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 chau